Tras una invitación previa, el delegado presidencial provincial de LOA, Miguel Ballesteros, se reunió con el director del Hospital Carlos Cisternas Milton Olave, con la finalidad de conocer el trabajo que se está realizando en el principal recinto clínico de la provincia y así generar un trabajo en conjunto, para lo que se reunió con varios actores de la salud. Bien, agradecemos la invitación que nos hizo el director para visitar el Hospital Carlos Cisternas, quisimos además poder compartir con los gremios del hospital, para también poder entregarle un mensaje a los y las trabajadoras de salud, y por cierto también al COSOC, entendiendo que este hospital es de alguna manera resultado de la lucha ciudadana, de las organizaciones sociales, de la lucha de las y los calameños, que hoy día es posible. Así que vinimos a conversar con ellos, a conocer el hospital, y a ponernos a disposición también del servicio para todas las mejores posibles, además entendiendo que hoy día se ha hecho un anuncio importante de parte de la Ministra de Salud, que dice relación con una nueva gobernanza respecto a la pandemia, y una nueva forma también de gestionar la salud pública, y para eso también vinimos a entregar el mensaje del gobierno a los funcionarios, a los usuarios, y a compartir también con la dirección. El objetivo es generar un trabajo colaborativo e intenso, para mejorar y descentralizar las acciones, y de esta forma llegar a las comunidades, acercando los servicios de salud a los loinos. Es por esto que el Carlos Cisternas fue el primer lugar que quiso visitar la autoridad. La verdad que el ser reconocido como el primer servicio que él visita, después de haber sido nombrado como delegado presidencial, es una tremenda señal que nos da también a salud, porque nos viene de alguna forma a apoyar en las gestiones que estamos realizando. Él ha impulsado de alguna forma también en su comentario, el trabajo territorial que hay que hacer, escuchar a nuestro usuario, a nuestro funcionario, por lo tanto para nosotros es tremendamente relevante su participación en el hospital. Es un trabajo que vamos a hacer con el delegado muy colaborativamente, vamos a trabajar muy de la mano para poder llegar a la ciudadanía y poder entregar la mejor salud a los calameños y a la provincia del Loba, que tanto necesitan de nosotros como establecimiento de salud. En la ocasión también acordaron volver a reunirse para seguir coordinando las acciones a seguir, según lo que ambas partes se estipulen pertinente, en base a las necesidades de quienes atienden en el hospital de Calama.